Música Estamos acá para darle total respaldo ACAPI tiene una cantidad muy importante de portales y de radio de internet online en todo el país Está avanzando y va a estar creciendo muchísimo Ya tiene varios años de funcionamiento Y estamos comprometidos con la comunicación nacional y popular En contra de todos los intereses corporativos del poder financiero internacional De los imperios y todo eso que ya va quedando más cerca del siglo XX y del siglo XXI Estamos entrando en una era de la dignificación de los seres humanos Desde el sindicato de prensa de Buenos Aires nucleamos hasta ahora A todos los medios que acá se han mencionado como hegemónicos Y algunos que no lo son pero que están cerca Nuestra aspiración como sindicato es que también todos los medios alternativos y populares También se sientan copijados en nuestra casa, en nuestra lucha, en nuestra experiencia En nuestra participación, en nuestra práctica El año pasado fue durísimo para nosotros compañeras y compañeros Hemos perdido más de 1300 trabajadores de prensa solamente en la ciudad de Buenos Aires Nos hemos movilizado durante casi todo el año por el desguace del grupo 23 Que fue de Spolky y de Garfunkel Acá se mencionó el caso de Tiempo Argentino La patoteada de Martínez Rojas que era un supuesto dueño de Radio América Que a veces incluso todavía anda dando vueltas y quiere hasta venderla Y en julio atacaron la redacción de Tiempo y también Radio América en Amenábar Un local que ahora ya está vacío, ya estaba dejado por los trabajadores Que están haciendo su diario en otro lugar Y el Estado no resolvió absolutamente nada Nuestro compromiso de estar con los compañeros de resumen Hacer los trámites necesarios para las audiencias Para todo lo que haga falta en lo administrativo Pero sobre todo nuestra solidaridad militante Nuestra solidaridad permanente Bueno, también en su momento habíamos estado con Carlos Con el tema del juicio a la DAIA Pero bueno, lo importante es que estemos siempre juntos Que siempre estemos unidos Eso es lo que me parece que tiene que quedar de todo esto Muchísimas gracias Nosotros estamos dispuestos a expresarles toda la solidaridad Ate está abierto Es necesario solamente hacer el trámite de llamar Y pedir para hacer las cosas formal Así que compañeros, nuestra solidaridad Nos sumamos, yo soy el secretario de la acción política Por eso estoy acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video